... ... Esta huelga se ha preparado en el marco de que hay mayoría parlamentaria para derogar al 11... ...entonces el primer punto sería que no al 11, no al 3 más 2... ...y proponemos un modelo educativo, participativo, democrático y popular lógicamente. En Navarra también por ejemplo desde 2013 tenemos en la universidad las tasas de tercera y cuarta matrícula... ...muchísimo más altas que las tasas de primera y segunda matrícula... ...y por lo tanto pedimos derogación del al 11, del 3 más 2, del tasazo y la reversión de los recortes en educación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!